He had it coming He had it coming He only had himself to blame If you'd have been there If you'd have seen it I betcha you would have done the same 6 Cicero Que tal esta obra que llega a Tucumán Chicago nada mas y nada menos que una obra internacional, musical Y bueno nada, nos brontos conocemos Chicago y la verdad que tengo muchas expectativas porque ver a gran parte de Japó acá, con esta coproducción, conozco mucha gente se que la van a romper, así que estoy como ya quiero que empiece para verlos cantar, actuar y hacer de todo a los chicos son todos re completos. Y como vives la adaptación de esta obra que es de nivel internacional a volverlo al proyecto de Tucumán y a tener apuestas como la banda sinfónica, el coro Si, yo creo que bueno es el gran reto de justamente unir todas estas artes en cuanto va a durar una hora y media pero yo he visto algo que han hecho hace unos años de con alguna escena de Chicago y si yo me acordaba de eso y yo si eso es espectacular ahora con la sinfónica y con toda la todo combinado va a ser un lujo Viste alguna vez Chicago? No, la verdad que estoy intrigadísima, muy emocionado la verdad que se ve que han hecho no sé, una producción tremenda para esta obra, Funday y Japó la hicieron varias ocasiones así que sí, en general me gusta todo ¿Te gustan los musicales? ¿Qué es lo que más te gusta? No, me gusta la ópera así que las primeras veces que vengo va, ya vi Drácula este va a ser el segundo musical acá en Tucumán ¿Emocionado por ver Chicago? Tengo una ansiedad y una adrenalina que no puedo creer muy contento de que se esté dando esto acá en Tucumán ¿Producidísima para ver Chicago? Obvio, por favor, nunca menos ¿Emocionada por ver Chicago? Sí, muy ¿Cuál es tu tema favorito? El de Roxy Hart Obvio, sí Está difícil, tendría que ser We Both Reach For The Gun o All That Just ¿Emocionados por ver Chicago? Sí, demasiado ¿Cuál es su tema favorito? Es el block tanto ¿A todos? Sí ¿Tenés tema favorito de este musical? No, no lo pensé tanto porque digo quiero sorprenderme quiero ver con qué propuesta nos sorprenden y digo, voy a esperar a ver Tengo mis favoritos pero digo no ¿Cuál, cuál, cuál? Este... El cell block tango es icónico y la abertura de la obra ¿Qué es lo que más te gusta de los musicales? Me gusta el vestuario, las luces, la música la cuesta en escena, la coreografía, todo así que vengo intrigadísima a ver qué nos cuenta Chicago y la música, cómo bailan la gente se mezcla esto del talento de la música, el baile, la actuación eso es lo que más me gusta ¿Personaje favorito tienen? No tanto, es como que todos están ahí Sí, es especial Belma Belma A sorprenderse y a disfrutar entonces ¿Y tu personaje favorito? Me gusta mucho el abogado Ah, sí Sí, re estoy No sé cuál será el que veré hoy Ah, a sorprenderse Sí, estoy muy emocionada, la verdad que sí ¡Suscríbete al canal!